Estamos aquí justo donde están las ballenas, por aquí están andando Ahí va a salir la ballena Ahí está, ahí está Ahí va a salir la mamá Ahí va a salir la ballena Ahí está la mamá Como ella está recién haber dado a mí una ballena Está un poco a dolorida como todo a las madres Por eso ella permanece casi inestable, inquieta hasta que le pase el dolor Pero nunca, nunca una ballena ha atentado contra los botes, nunca? Acá en la provincia de Cuala todavía no ha habido esa mala... Por si alcanza Pero en otras partes se ha habido esos casos Porque como les vuelvo y les digo Las ballenas son autónomas Y uno nunca sabe por dónde van a salir o van a saltar Por eso para observar las ballenas siempre hay que tener una distancia Defendiendo el comportamiento de las ballenas Acaba la ballena allá Y mire, ya sabe Va a salir aquí No, no, ya sale aquí No, no sabe por dónde van a salir la ballena No, no, ya sale aquí No, no, ya sale aquí Estamos en vivo y en directo sonido del sector de Ecuador Para el mundo Estamos en los segmentos de las ballenas No, no, supera la provincia de Esmeraldas Venga, haga tu lisa Si es muy verde aquí podemos, mire, como se sabe, no, estamos cerca Tal vez una media milla Bien cerca Ahí está Ah, en ese remolino que se ve allá Ahí podemos ver la marcha negra en la superficie del agua Ahí están las dos ¡Vamos! 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 está manejando esta manchita esta manchita manejando ahí en los aros normales